La gerencia estatal de la CONAFOR de la Comisión Nacional Forestal premió a los galardonados de los concursos de dibujo infantil Vamos a pintar un árbol 2015 y el concurso de fotografía Visión Forestal 2015 donde se contaron más de 100 fotografías, 108 para ser exactos 5 en la categoría Acciones Forestales y 103 fotografías en la categoría de Paisaje Forestal En dibujo recibieron más de 280 trabajos, 115 de la categoría Pequeños y 117 de la categoría Mayor La premiación se realizó este miércoles en las instalaciones de la CONAFOR que tuvo como marco la exposición de los dibujos y fotografías de los participantes De acuerdo a la convocatoria abierta desde el pasado mes de marzo contempló dos etapas, una estatal y la segunda nacional En el caso del concurso nacional de fotografía forestal Visión 2015 el ganador de la categoría Acciones Forestales fue nada menos que nuestro buen amigo amigo y colega fotoperiodista Rafael Baena Cardoso quien lleva 30 años dedicándose al fotoperiodismo se dijo contento de poder de colaborar con el fomento de la cultura, de la prevención de incendios y el cuidado al medio ambiente Felicidades a nuestro amigo Rafa Baena por este galardón Pues es bastante, significa mucho porque en los trabajos que hemos realizado o que he realizado dentro del medio periodístico para poder llevar el mensaje a la población, a la ciudadanía de cómo debemos de mantener nuestro planeta porque día a día se va destruyendo ya sea en alguna inundación o en este caso en unos incendios la falta de precaución de las personas Bueno, Rafa ganó con esta imagen precisamente que viene en pantalla ahí en Tepoztlán cuando el helicóptero de la Comisión Nacional Forestal justamente realizaba sobrevuelos para sofocar el incendio que se registró en aquella zona alta de los cerros excelente fotografía y nuestro reconocimiento público al amigo y colega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!